Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de cuentos de navidad de Charles Dickens y vamos con el vídeo. Bueno, esta edición es de Alianza Editorial en tapadura con sobrecubierta, que la parte de abajo es igual que la portada, tiene, os lo diré ahora, 569 páginas y bueno, trae estos cinco cuentos, que es Canción de Navidad, Las Campanadas, El Grillo del Hogar, La Batalla de la Vida, El Hechizado y El Trato con el Fantasma. Es un libro cuya primera historia me gustó bastante, ya que es la típica que hemos oído y visto en 50.000 películas, series, dibujos animados y demás, entonces esa me gustó muchísimo porque me lo recordaba cada rato, cada película, cada historia que había visto y me encantó. Bueno, el resto de historias sí que se me hicieron tal vez un poco pesadas, ya que son bastante densas y tardé bastante en leerlas. De hecho, la primera historia creo que me la leí en un día a día y medio y el resto he tardado como tres semanas y pico. Pero es un libro que creo que es muy recomendable de tener, ya que es una edición preciosa, aquí lo podéis ver. Además, nunca estaré más conocer cuentos clásicos, en este caso sobre las navidades. Y si os encanta la navidad, todas las historias con una, ¿cómo decirlo? Con una historia, con un significado de más, os lo recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me a gusto, suscribirse a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.